Se vuelve fijado cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de mi ancoría Yo te vengo Granada, tierra ensandrentada En tarde de flor Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño hermede y cicala Tu vieja rencor Mi beso, tu boca de grana Un golo santa Y me habla de amor Granada, manula cantada Y me habla de graciosa No tengo otra cosa que arte Y un bravo de rosa De rosa se suave flamantia De la tierra marco A la virgen morena Granada, tu tierra es a tierra De llena de lindas mujeres De sangre y de sol Un golo santa De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Y me habla Gracias por ver el video.